muy buenas a todos y bienvenidos a este nuevo vídeo para el canal hoy vamos a hablar pues de la clara ganadora que sería ni más ni menos que cardano sí que es cierto que también tenemos mina tenemos diferentes monedas que están teniendo pues un papel importante a lo largo de las últimas horas empezamos a ver monedas que despuntan más que otras pero casualmente o no casualmente estas que más están despuntando también son aquellas que de alguna forma más habían caído en su momento entonces aquí tenemos la moraleja de que si algún proyecto es bueno y tiene un precio bajo verlo como una oportunidad y no como un dolor de cabeza por pensar que esto ya no se va a levantar o cualquier tontería de estas al final un proyecto no se dirige normalmente por el precio que tiene ya que hay muchos proyectos que son pura especulación y tienen cifras astronómicas pero en este caso cardano sigue siendo un proyecto serio sigue siendo un proyecto que se va desarrollando sí que es cierto que va más lento de lo habitual incluso si lo comparamos con otros competidores blockchain pero esto no quita que sea un buen proyecto y que se merezca estar en ese top 10 de market cap entonces vayamos a hablar de cardano y también hablaremos como no de bitcoin deja tu like deja tu like si no lo has dejado te dejo tres segundos vale si no lo has dado no pasa nada no pasa nada pero si lo has dado muchísimas gracias porque apoyas muchísimo el canal y ahora sí que sí cámara central vamos a hablar de cardano como está ahora mismo nuestro cardanito deciros que realmente cardano es una moneda que lleva muchísimo tiempo en el top 10 del market cap o sea no es de las últimas que ha entrado lleva bastante tiempo cuando estaban todas arriba dash eos y otra todas estas pues cardano también estaba por ahí peleando y ahora mismo pues tenemos una subida muy importante de 487 días consecutivos prácticamente después de la caída por la pandemia que cardano subió un 17 mil por ciento esto es muchísimo entonces ahora mismo en gráfico mensual veníamos de una racha súper súper bajista después de la salida de los smart contracts sí que es cierto que incluso gente del equipo de cardano en español decían de que el precio de cardano estaba sobrecomprado es decir el precio que realmente merecía no era estar en los tres dólares no era estar en los dos dólares sino que era estar en torno al 1 y medio 1.7 que es más o menos toda esta subida que vimos aquí o sea realmente el precio de cardano objetivo tendría que haber sido toda esta zona de aquí lo que pasa que mucha gente se hypeó demasiado y vimos este pumpeo por los smart contracts que habéis visto que tampoco no ha servido para mucho porque después hemos visto una gran caída y realmente hay muchos proyectos de la blockchain de cardano que se están empezando a desarrollar pero hasta que no avance la próxima actualización ya sabéis que no van a avanzar del todo muchos de ellos y no veremos grandes explosiones al menos en el ecosistema entonces ahora mismo estamos en una subida muy vertical después de bastantes bastantes semanas de caída es que no estamos hablando de una semana sino de cuántas consecutivas prácticamente han sido 27 semanas 27 semanas podríamos decir 26 25 24 pero entre 22 y 26 semanas donde el precio de cardano prácticamente lo único que ha hecho es caer caer y caer hemos visto muchos niveles donde por ejemplo aguantamos muy bien los dólares al menos unas semanas tuvimos la caída aguantamos muy bien la zona psicológica o no tan psicológica pero es importante porque en anteriores ocasiones fue muy relevante y se aguantó muy bien el precio pero desde entonces ya veis que el precio pues tuvo una continuación bajista sin ningún tipo de problema rompiendo niveles perdió el dólar bastante fácil tuvimos tres semanas pero tres semanas realmente no son tantas y luego ya tuvimos pues la ruptura fuerte sí que es cierto que las condiciones del mercado también han apoyado a que este movimiento pues siguiese hacia abajo pero ya es cierto que no callamos tanto aquí fue una caída más vertical muchas velas bajistas aquí tuvimos algo de indecisión pero en general en el mercado todo este fragmento de aquí y luego tuvimos una caída pero ya no tan pronunciada es decir aquí sí que tuvimos caídas en poco tiempo por ejemplo aquí una caída de un 41% en 21 días y aquí desde entonces ya teníamos una caída en torno al 30% en 28 días pero ya se notaba que el peso de las velas era un poquito más bajo entonces es como que en la caída se desnivelaba un poquito más era más escalonada de hecho aquí lo vemos más vertical aquí ya vemos que se está empezando a desacelerar igualmente hay que ver el gráfico con buenos ojos sobre todo porque estamos recuperando un nivel importante que es el del dólar esto creo que es la mejor noticia del día de cardano luego también hemos salido de esta diagonal acelerada una diagonal bajista que actuaba como resistencia por lo que es una muy buena noticia y pese que hemos visto un cruce de medias móviles semanales que esto ya es indiferente porque cuando se rompió el precio cayó pero puede ser que ya volvamos a tener un cruce de nuevo y al menos tener un movimiento lateral para nada creo que cardano ahora mismo se vaya a buscar el cielo sino que lo que podemos llegar a tener es una consolidación importante al menos en torno al dólar veremos en los próximos días si podemos lograr aguantar ese dólar porque realmente es muy importante y si lo perdemos realmente podemos tener complicaciones serias vale al menos para un futuro cercano para cardano igualmente en el gráfico diario ya veis que las medias móviles sí que es cierto que ya se habían cruzado hacía bastante tiempo de hecho fue a fecha de 1 de octubre de 2021 entonces ahora mismo han pasado 173 días y aún no hemos conseguido ver esa ruptura de las medias móviles o más que ruptura cruce no la media rápida que sería la de 20 la de color amarillo y la media lenta que sería la de 50 la de color rojo en numerosas ocasiones cuando el precio ha pumpeado sí que hemos visto que realmente las medias móviles han tenido pues un acercamiento tímido pero nunca han llegado a cruzarse entonces aquí veníamos una tendencia bastante bajista bastante bajista pero ahora mismo lo que estamos viendo es que se está empezando a crear unos máximos y mínimos crecientes porque porque desde entonces veníamos de máximos decrecientes máximo decreciente máximo decreciente aquí tuvimos una subida pero manipulación máxima veis que la subida fue básicamente la caída entonces es como que se descuenta el precio entonces tenemos mínimamente pues estos máximos decrecientes máximos decrecientes al igual que los mínimos 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 y mínimos que cuando digo máximos y mínimos decrecientes significa que el nivel anterior está por encima y el siguiente está por debajo entonces por eso va haciendo este efecto de cascada y de caída entonces esto sería el primer indicador a pensar de que se mantiene la tendencia bajista ahora mismo estamos empezando a subir y probablemente podamos rechazar esta diagonal bajista que tenemos justamente por aquí por lo que podemos optar a tener pues una toma de ganancias si habéis comprado en torno a estos niveles de aquí para ver pues posiblemente un pullback que nos pueda llevar en torno a la zona del dólar estaría muy bien retestear yo ahora mismo no voy a lanzar operaciones en trading a no ser que pueda haber pues el retesteo y una desaceleración que realmente me interese pero podríamos ver perfectamente una especie de triángulo en torno a este nivel de aquí para volver a subir y luego el retesteo aquí sería majestuoso lo que pasa que la perfección en los gráficos no suele ser así no creo que tengamos este movimiento pero en el caso de que se cumpla realmente vamos a aprovechar esta oportunidad igualmente cualquier persona que hubiese comprado cardano a precio de risa que ya lo comentábamos ahora mismo estaría pues un 40% de su vida no está del todo mal al final si vais con cardano es para ir con un proyecto a largo plazo no para tomar ganancias de un 40% pero que igualmente se entiende en el caso de que estéis interesados en tomarlas pero yo ahora mismo hasta que no vea cruces de medias móviles porque estaría muy bien que aquí tuviésemos una desaceleración pudiésemos caer y que las medias móviles acompañas en en torno a estos niveles de aquí y tuviésemos el cruce un cruce de medias móviles también nos indica un cambio de tendencia y hay muchas personas que operan en base a los cruces por lo que muy buena noticia para cardano ver que cada vez más se empieza a desarrollar pues un posible cambio de tendencia que al final sería una muy buena noticia entonces con bitcoin sí que es cierto que un bitcoin ya comentábamos que más o menos si se repite el patrón si se repite pues lo que solemos explicar en los vídeos que al final el mercado es fractal no tiene por qué repetirse todo por igual pero aquí ya tuvimos un total de 63 días donde el precio tuvo una corrección y luego un total de 13 días para adquirir el primer impulso y la primera corrección para hacer un cambio de tendencia notorio ahora mismo la tesitura es diferente porque sí que tenemos una tendencia alcista aquí veníamos justamente de lo contrario si os fijáis ahora mismo vale lo que tenemos aquí es prácticamente lo mismo pero a la inversa vale de hecho si esto lo podemos cambiar vamos a ponerlo así en este caso más o menos está cumpliendo lo siguiente entonces es por eso que ahora mismo estoy como dudando de que si realmente tendremos ese impulso alcista porque si al final estamos haciendo pues algo parecido a este movimiento que nos llevó hacia la alza y estamos haciendo lo mismo pero al contrario no descartemos que podamos tener pues una recaída del precio una recaída importante una última sacudida vale llegando a zonas de 20k yo siempre he dicho nunca hay que descartar un nivel y mucho menos con el mercado cripto otra cosa que fuese un mercado más tradicional como de acciones o materias primas pero es que el mercado cripto da muchas vueltas y es lo que he aprendido y muchas veces me he tenido que comer palabras porque claro cinco años en el mundo cripto da por a mucho y yo a veces muchas veces he dicho va este proyecto cómo se va a ir a este precio cómo va a bajar de cinco dólares y al final pues mirar o sea ha caído muchísimo es como solana quien iba a decir que solana tuviese esta gran corrección cuando todo el mundo se la estaba viendo más en 300 incluso en 400 que no ahora mismo en los 80 dólares entonces empezamos a ver muchas monedas que se están posicionando bastante bastante bien bitcoin se mantiene en un rango lateral se está cada vez más comprimiendo de hecho podríamos incluso apretarlo de la siguiente forma y de alguna forma veremos una ruptura final tanto de este nivel porque esta diagonal bajista no me preocupa pero si este nivel de aquí sobre todo romperlo con fuerza con volumen que no dude porque si aquí hacemos una pequeña ruptura al día siguiente hacemos una envolvente y nos vamos otra vez para abajo que podría perfectamente pasar algo tal que así y tener la ruptura hacia abajo entonces muy interesante bitcoin pero creo que ahora mismo las oportunidades reales están más en las altcoins esto no quita que podáis tener también una parte de monedas estables y básicamente hacer staking ya sea en binance sea en anchor protocol o sea en cualquier defi que os pueda dar una rentabilidad pues tener esos usdt parados ok así que una familia dejaremos el vídeo por aquí espero que os haya gustado que dejéis un buen like suscribiros y nos vemos pronto por el canal ya sabéis que voy a estar un poquito desconectado estos días que estoy de viaje por lo que os recomiendo que me sigáis en instagram ya que ahí voy a subir todas las novedades y también he preparado un vídeo un vídeo que lo subiré pues ya sabréis cuándo porque al final quiero dejarlo modo sorpresa que es de cuatro trabajos relacionados con el mundo cripto que os pueden llegar a hacer ganar pues unos 4000 dólares euros al mes que es bastante y también intentaré grabar al menos uno o dos análisis a lo largo de la semana en este viaje como yo el portátil no debería haber ningún tipo de problema así que bueno esto es todo un saludito y hasta luego chao chao